Hola a todos, soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Hoy se acaba el mes más corto del año, así que voy a hablar de mis favoritos de este mes. La verdad estoy grabando esto el 25 de febrero, así que todavía quedan unos tres días para que haya más cosas favoritas, pero por el momento pues voy a hablar de lo que me gustó hasta el 25 de febrero. Voy a empezar hablando de dos eventos a los que fui este mes que me gustaron muchísimo. El primero fue un evento de WeWork que resultó que yo no me había enterado de qué era ni nada porque me enteré como dos días antes de que fuera. Mi hermana me dijo, ay te puedes registrar y tú vas y ya es gratis. Y yo, ah bueno pues está bien voy a hacer eso. Me registré y fui, yo la verdad no sabía ni a lo que iba. Cuando llegué era como una feria de trabajo y habían varios puestos en los que vendían cosas mexicanas. Habían accesorios, ropa, como que era mucho emprendimiento, era un evento de emprendimiento. Y resulta que en este evento habían dos masterclasses y una masterclass fue de Natalia Lafourcade. Pasa algo mágico. Amo a Natalia Lafourcade y no tenía idea de que iba a estar ahí. Entonces eso fue una muy grata sorpresa. Fue como una entrevista de media hora y aunque fue poco tiempo me encantó todo lo que tenía por decirnos. Y pues más que nada me encantó que haya sido una sorpresa para mí porque de verdad no tenía idea de a lo que iba y me gustó mucho eso. En este evento todo estaba incluido. Había comida, había al final un after party con tragos y todo. La verdad estuvo súper bien organizado y ahora sí a la próxima que sea un evento así voy a estar al pendiente para cuando vuelva a pasar. Otro evento al que fui este mes fue Baydora que es un festival que se lleva a cabo en las estacas. Es súper bohemio el asunto y muy ecológico. Me gustó mucho que cuiden mucho el ambiente en este evento. Promueven todo el cuidado ambiental y reciclaje y pues tratar de hacer un mundo mejor. Y me gustó que la gente lo respetara. O sea, fue en México y la verdad cuando he ido a festivales aquí en México y sales del evento terminas pateando basura por todas partes. La verdad es muy sucio. Pero aquí fue todo muy limpio, todo el mundo respetaba, todo el mundo tiraba las cosas en el bote de basura. Y eso le da un plus al evento. Es todo un fin de semana y puedes acampar ahí y es parte de la experiencia. Y la verdad lo repetiría, me gustó muchísimo. Y otro de mis favoritos fue que mi novio cumplió años este mes. Entonces por eso fuimos también a Baydora porque fuimos en parte a festejar su cumpleaños. Esas fueron mis experiencias favoritas. Ahora, en el cine. Febrero sacó todas las películas que no habían salido en 2017. En 2017 a veces iba al cine y no había nada de bueno que ver en cartelera. Y febrero está compensando eso, pero están tratando de compensarlo en el mes más corto del año. Así que me la he vivido en el cine tratando de ver todo lo bueno que hay. Y de todas estas opciones buenas que he visto, mis favoritas han sido Darkest Hour, Black Panther, Lady Bird, Call Me By Your Name. En tele, en Netflix vi la serie The End of the Fucking World y me encantó. Me encantó, de hecho terminó la serie y quería volverla a ver. Igual y la vuelvo a ver ahorita porque me enamoré de esta serie. Todo está hermoso, son solo ocho capítulos. La fotografía es hermosa, me recuerda mucho a Wes Anderson. La historia está basada en una novela gráfica y el final de la serie es un poco... Bueno, no leí la novela gráfica, pero tengo entendido que lo dejaron un poquito ambiguo en la serie para poder tener la oportunidad de hacer una segunda parte y pues ganar más dinero. Pero si leíste la novela gráfica, digamos que sí acaba igual, pero no tan gráfico. Bueno, no tan específico, sí. Tiene escenas violentas, así que bajo tu propia responsabilidad, pero bueno, sí, tiene escenas violentas. Digo, trata de un niño que se considera psicópata, así que ya con esa premisa puedes adivinar más o menos de qué va el asunto. Pero es comedia negra, es un humor muy sarcástico. La verdad no es que vayas a ver una serie oscura, la intención es que sea humor negro, ¿ok? Y también me gusta escuchar muchos podcasts y este mes me enteré de uno que se llama The Director's Cut, que es de directores hablando de sus películas y lo están hablando con otro director. Entonces digamos que es Guillermo del Toro hablando de La Forma del Agua y hay otro director haciéndole las preguntas a él, pero como es entre directores, pues ellos saben de qué están hablando y es como un poco más profundizar en cómo hacen las películas y en qué situaciones pasan cuando hacen las películas. Son súper cortos los capítulos, normalmente son como de media hora y es muy entretenido escuchar a los directores hablar de esto. En la descripción van a poder encontrar el listado todo lo que estoy mencionando en este video. Y de libros, de libros, mi favorito fue The Trouble with Goats and Sheep de Joanna Cannon, pero también he estado leyendo a partir de enero, empecé a leer cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Y digo, son solo cuentos de una sola página con sus ilustraciones, entonces por eso no me lo estoy echando rápido porque me gusta leer unos cuantos y luego hacer otra cosa para poder absorber bien las historias. Las ilustraciones están hermosas, todo es hecho por mujeres. Las autoras son mujeres, Elena Favilli y Francesca Cavallo. Trata de mujeres que han dejado alguna marca en el mundo y las ilustraciones son hechas por mujeres. Hasta ahorita mi ilustración favorita ha sido esta de Justine Lacouffe. ¿Justine Lacouffe? ¿Sí la ven bien? Es súper difícil dibujar gente grande y me encantó esta ilustración. Y hoy que estoy grabando este video empecé una novela gráfica que seguramente voy a acabar dentro de febrero, así que podré entrar en estos favoritos, estoy segura. Esa es The 100 Nights of Hero por Isabel Greenberg. Está gigante este libro, este libro es para leer en casa porque no voy a cargarlo a todas partes. Y aunque está gigante, me gusta que sea pastadura, me gusta el color que tienes aquí al abrir. Y el estilo de la novela gráfica. Repito mucho el color de las páginas. Espero no estar spoileando nada. Pero bueno, el punto es que tiene este estilo de ilustración que me gusta mucho. Y pues está cortito, es novela gráfica. Te lo echas rápido. No tengo nada que poner en cuanto a compras porque estoy tratando de comprar solo cosas necesarias. Así que mis compras necesarias de este mes serían comida. Me gusta la comida. Esos fueron mis favoritos de este mes. Me parece que es un ejercicio interesante de hacer cada mes para ver si estás sacándole valor a tu vida. Y disfrutar las cosas buenas de la vida. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye.